Bienvenidos a Cuarentena Time Nos hemos juntado hoy Yo y Sibbe, Sibbe desde su casa Esta vez no nos vamos a ver en físico Solo podemos oírle Vamos a entreteneros esta cuarentena, vamos a daros Vídeos cada día, cada noche Cada mañana Si, 24 horas a vídeo Este trozo de mierda y yo En su canal también hemos hecho este vídeo Así que echadle un ojo No sin antes terminar este Vamos ¿Eh? Vamos Esto es un si te ríes pierdes Wow Yeah ¿Qué pasa? Que estamos aquí para hacer reír a la gente ¿No? ¿Te vas a desnudar aquí detrás? Eh, sí No Alright Ah, se pone interesante el vídeo Que empiece el show Por fin algo de chicha Por fin algo de interés en este vídeo de mierda Algo de interés en este vídeo de mierda ¿Has dicho? ¿Empiezo yo? Sí ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Ah ¿Eh? Ah, yeah Vale, tengo uno que quizás Pero no quiero que te rías Impasible tu cara de seriedad durante todo el vídeo, ¿vale? Ah, ya voy Estoy preparado para no reírme Esto es de si te pierdes, te lo ríes Así que no me puedo reír Vamos a ver de qué va esta movida Hola, buenas tardes Estamos aquí en la crisis del mundo del coronavirus Incluso los negros han sido invitados Veas a este puto negro Y vamos a dejar morir a la gente Es lo mejor para todos, incluso para mí Es que lo de los negros me ha dejado muy tocado, tío Lo de los negros Sí, veo que empiezas fuerte, compañero Así que voy a atacarte con toda Mándamela ¿Estás preparado? Espera Yo me voy a apostar esto Me apuesto 50 euros que te doy Yo me apuesto las llaves de mi coche Aquí están Ok, guerrero Venga, guerrero De momento te has perdido Yo te prometo Que no voy a mover un puto músculo, hermano Voy con toda ¿Quieres un poco, tío? No, no Pobre Blancatón Es un poco tonto No Joder, hijo de puta Esta mierda está buena, ¿eh? ¿Quieres? Que no ¿Quieres? No Yeah Eh, bueno Eso es una risa lo que he escuchado, ¿eh, compañero? Creo que me debes tu coche Por favor, que la gente en su casa se ponga las manos sobre el teclado y vote cuál es el mejor, peor doblaje Adelante Nosotros votaremos a Cigas al final Empiezo yo, ¿no? Dale fuerte Ronda 2 Si te pierdes, te lo ríes, ni un movimiento de cara Allá voy Fóllame, Bruce Que fóllame como anoche Vamos, hombre Solo fue una noche No quiero follar más contigo Soy una mujer casada Y más vale que me respetes Así es como agradeces Que esté embarazada de ti, gilipollas Ha sido una putísima mierda Ha sido una mierda Voy a ver tu vídeo Quería decir esto para que a todos Absolutamente A todos Nos entrara en la puta cabeza Sigue tu camino Que sin ti Vamos, tronco, enséñales Sin ti me va mucho mejor Joder Ahora tengo a otras que me hacen mucho mejor Oh, ese es nuestro Ronnie, tío Ese es nuestro punto Ronnie Sácate la polla y ponla encima del teclado Vamos ¿Qué te ha parecido? ¿He escuchado una risa ahí? Es que me había atragantado Ya, entiendo de lo que me hablas Tú no te estás pegando a bofetones Yo me estoy pegando a bofetones, tío No se escucha De acuerdo Eso ha sonado a nalga, eh A mí no me engañas Ronda 3, chavales Si no hubiera dos No habría tres ¿Qué pasa? Que te prepares, chaval Que aquí te viene la bomba Voy a soltarte esta A ver qué pasa Pues venga, adelante Allá voy Y recuerdo perfectamente Cómo era todo antes de la cuarentena Jóvenes en el campo Orquías en todos los baños Jaja Jaja, que hija de puta Bueno, pues el que te he pasado yo No sé qué es peor, eh ¿En serio? Sí, sí Está al nivel Vea El que, el que Gilipollas Está al nivel de la señora del Titanic Oye, ha venido a divertirse al hormiguero Peter Williams Escritor de éxito de autoayuda Sí, bueno, no Hay que saber aprovecharse de los problemas de la gente Es vital Para mí La depresión es un sistema del gobierno Y la ansiedad me sale del culo Ahora te diré tres cosas Buah Yo sí que te voy a decir una cosa, amigo Más vale que te dediques a otra cosa Joder, tú A ver si esto te hace gracia Porque es que no te estoy catando el humor, tío Vamos a por la cuarta ronda Vamos a por la cuarta ronda Tú lo has dicho, Sibir500 Jorge, creo que estás silenciado, eh Shit, es verdad Sí, eso, que vamos a por la cuarta ronda Lo decía Muy bien, muy bien Oye, ¿qué tienes detrás de ti? ¿Yo? Sí Mi ordenador Mi escritorio ¿Por qué? ¿Y te gusta? Me gusta mi escritorio, por supuesto Sí Y que ya me has puesto Amigo, este vídeo no es lo que yo pensaba Será mejor que apagamos las luces ¿Te acuerdas con una novia que tuviste de pequeño que siempre lo hacías con ropa, tío? ¿Qué? ¿No te acuerdas? ¿Yo he tenido una novia con la que siempre lo hacía con ropa? Sí, al principio, al menos ¿Y lo hacía siempre con ropa? Sí, ¿se te ha olvidado? Y yo siempre imaginaba cómo salía tu pinga a través de la cremallera Bueno, punto y aparte Vamos a ello Puedes empezar Tú, es que ya no me queda claro ¿Quién empieza? Me he hecho la picha un lío Vale, empiezo yo Ah, a mirar los campos cómo han crecido Ah, qué maravilla Cómo huele a naturaleza Sí, que lo digas Sí, estoy hasta la polla de la cuarentena Dios Dios Buenísimo, ¿eh? Wow, tú Es que son todos malísimos Este, este yo creo Yo creo que este es el peor de todos O sea, este es underground El que me has pasado Este sí, sí Este yo creo que era abominable Por lo menos estamos de acuerdo en algo Vale Mírate el que te pasa, a ver qué te parece A ver, 3, 2, 1, go Entonces, si yo he visto vídeos de niños desnudos Ustedes pueden saber lo que yo he visto Estoy en peligro Sí, efectivamente Vamos a vender estos vídeos y a meterlos en la puta cárcel Este me ha gustado, lo voy a reconocer Este me ha gustado Ha ganado por goleada Te voy a pasar este que yo qué sé, tío Yo qué sé, venga Este lo sueltas Sabes que es una mierda, ¿no? Vale, perfecto Hay que reírse que la vida es solo una, tío Voy a ver el tuyo Si te ríes te lo pierdes Ronda, ya no sé ni por qué ronda vamos Creo que es la 6 Ronda 6 No te has quedado a gusto follándote A mi puta novia de mierda Sino que encima has tenido que ir a ver a mi abuela Y cagarte en su puto pecho, podrido hijo de puta Te voy a decir una cosa Me ha gustado más el de Mickey Mouse A ver qué te parece el que te he pasado Vamos allá, pero qué pasa Es que hay un atasco, qué pasa Maldita sea, quiero ir a trabajar Necesito el trabajo, joder Me cago en mi puta madre Mierda, dinero Para chuparme pollas Me ha gustado lo de chuparme pollas Creo que tengo uno que te va a gustar Cuando me digas Voy a ello Que es que el otro día la pillé tosiendo en casa Si, es que es un poquito puerca Eh, vamos chicos No estaréis así hablando de mi madre, ¿verdad? Buah, tío ¿Qué nos ha pasado? Es que la cuarentena es muy dura Dale, dale Vale, a ver, vamos a ver Está movida Eh, eh, padre nuestro Que estás en el cielo Niña de los cojones Uy, esta sí que me gusta Vamos ¿Qué tal? Vamos, padre mío Padre nuestro ¡Veas a ese puta chino, coronavirus! ¡Qué tal de ahí! Yo coméle la poña La poña ¡Hostia! Este no lo había visto, tío Hostia, qué guapo Así que se declara usted inocente De haber pollado un perro en aquel parque Con gran fuerza Eso es correcto Está bien Y usted también es un viejo asqueroso Que folla niños Eso no me lo ha estudiado Ahora me gusta bailar la conga por la mañana Y a ti te gusta Esto estaba bien Ahora vamos a votar Quien lo ha hecho mejor en esta ocasión Votemos Hacíamos esto, ¿no? De grabar Juntos Juntos Juntamente Juntos pero... ¿Qué dices? Enfermo Juntos pero... No Yeah Adiós, chicos Adiós, chicos Adiós, chicos Chau, 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 chau ¡Suscríbete al canal!